Bienvenidos al mundo de Salto Extremo Videoproducciones. Filmamos tu cumpleaños, casamiento o fiesta infantil con una, dos, tres o cuatro cámaras. Vos elegís. Más de cinco años participando en los eventos más importantes de nuestra ciudad. Ahora también estamos a tu servicio. Salto Extremo Videoproducciones. Desde ahora, junto a vos. Salto Extremo. Salto Extremo.